hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo para demostrarles y enseñarles cómo sacar el contador de hojas de una canon y x 68 20 el contador de hojas se saca de la siguiente manera los dos pulsados a la hora de encender y empieza a centellar el de encendido y se mantiene este se mantiene este y ya cuando esté centellando se deja se deja trabajar la impresora y nos va a mandar una hoja que es ésta con el alineamiento de los cabezales y ahí está entonces debe de decir debe de decir page ese es el contador de hojas de la canon y x 68 20 y se los dejo ahí está la prueba de que funciona así es que ahí se los dejo porque no lo encontré y yo los regaló le doy un poquito de retribución a internet nos vemos en el próximo vídeo